Seguimos aquí en Canal Nacional de Informaciones CNI, siempre planteando las cosas como son. Vámonos rapidito con informaciones que creo que son importantes. El presidente Luis Abinader hablará esta noche al país, otra vez. El mandatario hablará a las 7 de la noche en cadena de emisoras y canales nacionales y locales de televisión, al igual que por una transmisión en vivo por las redes sociales. De seguro, eso usted lo puede jurar, que el mandatario abordará el conflicto entre Haití y República Dominicana por el desvío del cauce del río Dajabón o masacre. Lo más seguro es que hable de la supuesta crisis que él mismo creo y que él, por consiguiente, va a solucionar. Digo que él mismo creo porque todo eso que ustedes ven son fuegos artificiales para desviar la atención de males mayores que está sufriendo el pueblo dominicano. Por ahí andan un grupo de patrioteros, nacionalistis, que están tratando de confundir a la gente. Pero en realidad, y las bocinas ni se diga. Pero la situación es que en el 2021, en mayo del 2021, el presidente de la República le dio el sí al canciller para que el Ministerio de Relaciones Exteriores firmara un acuerdo de factibilidad que le planteó Haití que querían construir un canal del otro lado de la frontera del río Masacre. Y le dieron el sí. Y usted puede decir, bueno, le dieron el sí y los haitianos se tomaron otras atribuciones. No. Primero, el gobierno dominicano sabía efectivamente todo eso. Según el presidente Abinader, tenía la frontera sellada, vigilada. Y los organismos de inteligencia de las Fuerzas Armadas, en sus distintas vertientes, de seguro que tenían todo hecho. Entonces, el presidente sabía efectivamente todo lo que sucedía. El lío se alma cuando eso llega a la opinión pública. Y como buen y responsable, el señor Abinader trata de pegarle el favo a cualquiera, menos a las malas decisiones que regularmente toma este señor. Otra pregunta que le tengo que hacer al presidente, ¿por qué ese discurso ameritaba hacerlo desde los Estados Unidos? Usted tenía que explicarle a los americanos y a la ONU el plan de dormirle a la población que usted tiene. Pero se va a saber también, de alguna forma, si ese discurso usted lo grabó antes de irse. Si lo grabó antes de irse, presidente, pues ahí se nota la farsa que usted hace. Porque usted graba algo para tirarlo el domingo, desde allá, en República Dominicana el viernes. Yo no sé si usted entiende, presidente, usted entiéndame. Si usted hace eso, es una prueba de que todo lo que usted va a decir esta noche es What the Duck, la película que Lee se mencionó hace unos días que me imagino que a usted le debe gustar cine. No sé si la comedia negra, pero... Si no le gusta, póngase una hora y 40 minutos o 30 minutos a ver el firme para que le lleguen ideas mucho mejores elaboradas. O por el contrario, tal vez el presidente esté en Nueva York contratando un asesor de oratoria, lo cual todos nosotros agradeceríamos en el alma porque es un fastidio escuchar al presidente, pues... No discursear, sino leer los teleprontes que le escriben sus asesores. Necesito urgentemente un asesor en la oratoria para el bien de los oídos de nosotros los dominicanos. Eso, por un lado. Ahora, hay muchas interrogantes sobre Río. El presidente habló muchísimas cosas. Wendy Santos Berroa, que es una activista social y que está hasta en la sopa, en las redes, todos los días, haciendo denuncias responsables, y digo responsables porque nadie le ha puesto el cascabel al gato, ni le ha dicho, no, eso es mentira. Deja que la noticia pase, verdad o mentira, y nos quitamos eso del medio. Mejor es no responder cuando somos... cuando esas respuestas nos pueden comprometer. Miren el tuit que suelta ella. Un patriotismo muy conveniente. Su mercado principal es el haitiano. Eso es a Luis Abinader. El presidente Abinader depreda nuestras áreas protegidas para vender el cemento con el que se construye el canal para desviar y privatizar las aguas del río. Hace referencia a la fábrica de los Abinader, que está en áreas verdes, y que el presidente Abinader tiene luz verde y su familia para depredar esa zona de áreas verdes. Y Wendy hace referencia a eso. Por eso vimos al presidente Abinader gaguear. Ustedes se acuerdan, los 14 gagueos que hizo en su exposición. Bueno, ella se va más lejos, y fuera de esa denuncia grave que hace, que el presidente debería, pues, negarla, si es verdad, de que Cemento Santo Domingo, la compañía de su familia, es la que provee el cemento a los haitianos que construyen el canal. Vamos a ver, ella se va más lejos, y relaciona Abinader y a los Clinton con una mina de oro y un negocio redondo. El presidente de la República tiene que ser uno de los ciudadanos mejor informados del país. Hace unos días, él dijo lo siguiente, y veamos este corte de video. Es bueno que ustedes sepan que ese canal es un canal, y lo vamos a hablar más adelante, es un canal privado, es un canal de un grupo privado, que va a llevar esas aguas a sus fincas. El canal del masacre es para la mina de oro que los Clinton se robaron, cuya producción van a exportar por manzanillo. Es la mayor estafa al pueblo haitiano del presente, y, por ende, a nosotros, pues parte de ese oro es nuestro. Recuerda que es la mina de oro más grande de Occidente, y hoy la gerentea, el hermano de Hillary, y se cierra la cita de lo que él le dice al presidente. Pero él hace una anotación. Dudo que Abinader ignore esto, pues sabe que Haití ya no es país, sino una especie de finca de esa familia, que en medio de la opresiva pobreza de ese pueblo, en los últimos años, ha hecho inauditas inversiones de gran cuantía, sin ser tocadas por las bandas criminales. Bien, con esa denuncia, pues yo espero la pelota de Abinader, y si no contesta, pues quien calla, otorga. Y eso comprueba lo que decimos aquí. El presidente Abinader lo que menos tiene es honestidad. Es un hombre deshonesto de arriba a abajo. En términos administrativos, en términos políticos, en términos del fraude de su profesión, por donde quiera que usted lo corte, no le da sinceridad por ningún lado, y honestidad mucho menos. Reacciones, José Ricardo Taveras, que es el último moicano, la Fuerza Nacional Progresista. Digo el último moicano porque es el único que ha mantenido un discurso original de la antigua Fuerza Nacional Progresista, que últimamente, pues, se ha doblado y se ha ido por el cambio. Se sienten cómodos con el cambio. Pues, José Ricardo dice que el gobierno haitiano, como siempre manipula, cuando dice que la República Dominicana decidió unilateralmente el cierre de la frontera. La advertencia había sido hecha con antelación al diálogo y una vez abierto, este se advirtió públicamente e imagino que se le notificó a los delegados que si las labores del canal continuaban no se detendían las medidas. La conducta de la diplomacia cristiana siempre ha sido la misma, manipular. Eso dice José Ricardo. Pero un tuit de Carlos Amarante Varejo refleja lo que en realidad está pasando. Que esto es un show, un show para los ingenuos, alimento para las bocinas, para que puedan, pues, manifestar un trabajo por los cuartos que le pagan para las bocinas de los medios de comunicación y para alguna que otra artimaña de la política nacional que está haciendo coro con estos despropósitos del gobierno de Abinader y del PRM. Carlos Amarante Varejo dice ya verán un acuerdo para reabrir la frontera y mercados binacionales. Ya verán que seguirán visando haitianos. Ya verán los tanques retirarse de la frontera. Ya verán cómo magnificar conflicto es bueno para la reelección. Que la oposición no sucumba a chantaje ultra del Palacio. Eso está muy bien por Amarante Varejo. Miren, pero él dice ya verán los mercados, las aduanas y los mercados nacionales y binacionales cerrados. Ahí hay un problema. Miren a José Rafael Vargas, que es un periodista viejo. Escribe su tuit. El senador de Dajabón, David Sosa, lo ha advertido para que no juguemos al doble discurso. La aduana sigue abierta. La que está cerrada es la que funciona en el puente. Pero por donde pasa todo, está abierta. ¿Oyeron? Entonces, este gobierno, la mínima oportunidad de mentirle a la población la aprovecha como nadie. Miren también lo que dicen los comerciantes de Dajabón, los que venden en las puertas, que esas sí están cerradas. Pero las aduanas no. Yo sé que no es final, el presidente está viviendo en los mercaderes. Era eso, un camión de jabón, del mismo jabón que nosotros vendamos en las asociaciones. Y sin embargo, lo quieren tener a nosotros cerrados, que no podamos trabajar. Y aquí quieren meter jabón, pollo, huevo, de todos los productos que nosotros vendamos. Y esto no es posible, porque la decisión del presidente está por encima de cualquier interés, de cualquier rico. Aquí, o todos los toban, aquí o estamos cerrados, o estamos todos abiertos. No podamos tener esta situación, que a nosotros no quieran ver la cara de indio, que la frontera está cerrada y ustedes están siendo testigos de cómo quieren meter los productos a las zonas industriales para pasarlos para ti. Supuestamente la frontera cerrada. ¿Qué cierre ese? Me pregunto. Entonces, hay una denuncia aquí de parte del sector de comercio que eso hay que cerrarlo, porque si estamos cerrados nosotros, tienen que estar cerrados todos. ¿Cómo les ha afectado esta situación a ustedes, del conflicto, la crisis? En término económico, todos los comerciantes del turismo aquí están al borde de la quiebra, porque tienen sus almacenes llenos de mercancía dañándose. Y sin embargo, veamos una burla de parte de esa zona franca, que quieren meter los mismos productos que se están dañando los comerciantes ahí para hacer negocios. Y eso no es posible. Nosotros queremos que el país sepa que ellos, que no quieren ver la cara de pendejo, quieren dejar el parque industrial de los ricos abierto y el parque industrial de los pobres que en mi caso es nacional, cerrado. Bien, y por más que a uno le duela, pues tiene que llegar a la conclusión de que este hombre es un farsante. Y usted dirá, bueno, pero qué fuerte ese término. Hay que decir las cosas como son. Un hombre que miente, 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 habla de honestidad y es un corrupto patológico desde siempre. Un hombre que está relacionado con financiación de campaña por parte del narcotráfico, que incluso tiene dentro de su redil congresional y tenía dentro de su tren gubernamental personas estrechamente ligadas al narcotráfico. Un hombre que tiene una serie de megacorruptos dentro de su gobierno, como ustedes van a ver cuando finalice esta gestión administrativa y él pierde humillantemente las elecciones. Un hombre que juega con el estómago de la gente prometiéndole la tierra prometida que nunca va a llegar de sus manos. Entonces, no se puede calificar de otra forma que no sea un farsante. Finalmente, les dejo con este cortito para que ustedes lo tengan de Fernando Civilio de lo que piensa él de Luis Abinader. Pero no es Luis Abinader un hombre comprometido con Haití. Repito, no es Luis Abinader un hombre comprometido con Haití, un presidente comprometido con Haití, quien a mí me da la confianza, la confianza democrática y la confianza política para que yo crea en lo que él hace. Eso se lo quiero trasladar a ustedes. Yo les dije a ustedes que este país hay que cuidarlo de Luis Abinader. La peor amenaza que tiene este país es el PRM y Luis Abinader. ¿Qué les pareció, amigos?